Continuamos en Café Sin Rosca y esto es al César lo que es del César, aquí las cosas se dicen de frente, no se están maquillando nada. Nuestra solidaridad con los familiares de Fernando Villavicencio y sus amigos, quienes conocían de mejor manera a el ser humano, Fernando Villavicencio. Bueno, nuevamente indico, como dije al inicio de este noticiero, y como siempre somos característicos de decir las cosas como son, nosotros siempre críticos, siempre críticos del señor Villavicencio. Hemos sido posiblemente los más críticos de su actuar en la vida política, pero jamás con violencia, jamás hemos tratado de denostarle como persona. Hemos criticado su accionar, obviamente, lo hemos dicho, hemos dicho inclusive en qué casos estuvo involucrado y en qué casos también algunos salieron afectados por las denuncias que él realizó. Denuncias que a veces no llegaban ni a concretarse y otras veces eran desechadas porque no había los sustentos necesarios. Pero no por ello nosotros podemos aplaudir lo sucedido ayer, no por ello nosotros podemos dejar pasar lo que sucedió ayer. Desde hace mucho, mucho tiempo, este gobierno que decía estar preparado para todo, nos presentó un plan de seguridad. Pero parece que el capítulo del plan de seguridad para resguardar candidatos se le cayó, se le perdió o es tan secreto que ni siquiera el presidente de la república lo conoce. No somos expertos en seguridad, trabajamos en una empresa de seguridad que brindaba resguardo a ciertos actores políticos y empresariales. Y conocíamos a simple vista que cuando hay un evento masivo, a la autoridad se le tiene que poner anillos de seguridad. ¿Y qué es esto? Primero salen unos a revisar cómo está el ambiente, después salen otros a poner un perímetro en el auto que va a subirse la autoridad. No se utiliza una camioneta cualquiera, se utiliza vehículos blindados, especialmente cuando la persona ha sido amenazada. Porque se suponía y en otros momentos hemos visto que cuando salía el candidato Villavicencio, sí se cumplían los protocolos de seguridad como darle ese perímetro al auto. Qué conveniente que ayer sale sin chaleco antibalas, sin casco, por la puerta de adelante, no hacen perímetro al carro, le meten solo al candidato como entregándole a los sicarios. Y convenientemente luego es asesinado o se murió en el camino, como dice la fiscalía. Uno de los principales testigos, porque era el autor material, uno de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. La pregunta es, señores de la fiscalía, si estaba mal herido, ¿cómo es que le llevan a flagrancia y no le llevan a una casa de salud con custodia policial? ¿Cómo es que convenientemente le llevan a flagrancia y termina botado en el suelo? Si le tenían ustedes en custodia y si estaba listo para declarar, ¿cómo es posible que ustedes no le llevaron a una casa de salud si estaba mal herido? Pero esas son las preguntas que deberá hacer la investigación. Porque ayer, familiares de Fernando Villavicencio se quejaban de la seguridad. Justamente lo que estamos criticando ahora. ¿Ayer? Sí. Sí. Sí, señores opinólogos de TikTok. Sí, yo siempre he hablado mal de Villavicencio y siempre lo critiqué. Siempre. Pero no por eso voy a ser tan imbécil de alegrarme de la muerte de una persona, de un ser humano. Porque las cosas se hacen con ideas. Si tenemos diferencias, lo arreglamos hablando, no apretando un gatillo. Y por eso mi crítica siempre a todas las personas que hablan. Hay que meterles un tiro a estos, porque estos ya, delincuente muerto, delincuente que no roba. O hay que callarle a este político metiéndole un tiro. Por eso nos opusimos a libre porte de armas. Porque las diferencias no se arreglan metiéndose tiros. Siempre hemos sido críticos y no hemos llegado, porque aquí nosotros decimos las cosas como son y de frente. Siempre hemos sido críticos. Es más, Y vuelvo a repetir, teníamos hasta líneas rojas. No le íbamos a entrevistar al señor Villavicencio. No, no le íbamos a entrevistar. Porque teníamos abismos de diferencia. Abismos de diferencias. Pero no por eso podemos aplaudir la estupidez humana de asesinar a una persona. Y menos cuando hay negligencia del Estado al darle seguridad. Porque lo primero que hacen es aplaudirle al Estado, que ni siquiera sabe redactar un decreto. Lean el decreto que mandó ayer. El Estado de excepción. Un Estado de excepción más. Un decreto más. Y con eso vamos a subir. ¿Cuántas veces dijimos aquí en este mismo espacio? ¿Cuántos más tenemos que morir? Para que se den cuenta de que este gobierno es un mediocre en el tema de seguridad. Y no solo en ese, sino en todo. Pero más en el de seguridad, porque ese nos cuesta vidas. Yo no sé las causas de este asesinato. Pero sí vi negligencia en la seguridad del candidato. Le entregaron. Le pusieron en bandeja de plata. Tanto así, que es mi percepción, que en el video que sacan, cuando él sale del mitin político, él tiene una cara de preocupación. Una cara que, claro, podemos tener todos los que nos sentimos como extraños ante un cambio de los protocolos de seguridad. ¿Cómo es que me sacan por la puesta de adelante? ¿Cómo es que no hay anillos? ¿Cómo es que no cogen el perímetro? ¿Cómo es que me traen un carro simple? Esperemos hasta que venga el blindado. ¿Por qué no esperaron? Ahí están, pues, los asesores de seguridad que dicen, no, no, esperemos un ratito, que llegue el blindado y salimos. ¿Cuál era el apuro? Todo esto tendrá que investigar la Policía Nacional. Porque, discúlpeme, hay otro video que también nos deja muchas dudas. Mientras seguían los disparos, vemos que a una persona le están pegando en las afueras de la mutualista pichincha de la Gaspar de Villarruel. Si ese era el detenido, ¿por qué no lo redujeron inmediatamente y no tenían que estarle pegando ahí? Hay que reducirle, pues, al delincuente. Pero bueno, eso tendrá que ver las investigaciones. El Estado está para dar seguridad a todos, a los candidatos, a los simpatizantes, a todos. No es posible que tengamos que estar viviendo esto. Hace 15 días fue el alcalde de Manta. Hace más de un mes fue el concejal de Esmeraldas. Hace más de un mes fue el atentado fallido en contra del alcalde de Durán. Hace una semana asesinaron al director de terrenos de Durán. Han asesinado concejales. Han asesinado candidatos a la asamblea en Esmeraldas. Candidato de Avanza. Y hemos dicho, a nosotros no nos importa la ideología, lo que nos importa es del ser humano, por más diferencias que tengamos. Aquí hay un responsable que nunca da la cara y que siempre se escuda en su puesto. En otros momentos, en gobiernos preocupados por la gente, el secretario de Seguridad y el ministro del Interior deberían estar poniendo sus renuncias porque no fueron capaces de dar seguridad a un candidato. Y aquí mismo criticamos que el señor Fernando Villavicencio tenga seguridad y los otros no. cuando hubo esa crítica, a todos los demás también se les dio seguridad. Porque ya hubo el atentado contra el concejal de Esmeraldas, ya falleció, o mejor dicho, ya le asesinaron al candidato a la asamblea. Y entonces tomaron medidas, pero recién ahí, cuando ya hubo dos muertos, y después vino el asesinato del alcalde de Manta. Cuando la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador decía que no tenían seguridad y pedían a gritos que les den seguridad y anunciaron con bombos y platillos que a prefectos y alcaldes se les estaba dando seguridad. Son tan débiles las instituciones de seguridad en este momento que han sido tan permeadas por el narcotráfico y por la delincuencia organizada que hoy ya no se tiene confianza en ellos. Y por eso, mi crítica a aquellos que hablan hablando de un gobierno cívico-militar, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, no pueden ni cuidar una frontera. Peor van a poder administrar un país. ¿Cuántos más tenemos que morir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitimos, estimados compatriotas, que sigan matando de todas las ideologías? Porque aquí no se ha salvado nadie. Candidato a vísperas de las elecciones, de las elecciones seccionales, un candidato de la Revolución Ciudadana, candidato alcalde, fue asesinado de Puesto López, para ser más exactos. Ayer, ayer le pusieron en bandeja de plata a los asesinos al candidato Fernando Villavicencio. que se dé con los culpables, por supuesto. Y esperemos que la memoria corta de los ecuatorianos del día de mañana no se esté olvidando de lo que ha sucedido y esperemos las respuestas necesarias de la justicia y de aquellos que están investigando el evento. porque no puede ser que queden en la impunidad. Ya quedó en la impunidad el asesinato de Chérez. Ya les culparon a los más giles, al chofer y al guardaespaldas. Pero no se va más allá. Ya nos hemos olvidado del asesinato de Agustín Intriago. Tampoco se saben los motivos hasta ahora. Tampoco sabemos los móviles del atentado contra el alcalde de Durán. ¿Por qué mataron al candidato a la asamblea de Avanza en Esmeraldas? Todos nos vamos olvidando. ¿Por qué? Porque viene otro escándalo. ¿Por qué viene otra discusión? ¿Por qué nos vamos olvidando? Y porque simplemente no nos interesa o no les interesa. Siguen las elecciones. El domingo habrá un debate. Esperemos que sea a la altura por el bien de este país y por el bien justamente de quienes son partidarios de Fernando Villavicencio. Que hay un debate a la altura y condenando lo que está pasando. Porque ahora y voy a repetir las palabras de quien fuera nuestra invitada antes de ayer en este espacio. La estratega política Andrea Yepes Ponce son imbéciles los que del un lado de los de los listas se alegran de la muerte de Fernando Villavicencio y del otro lado los otros imbéciles que ponen culpables cuando ni siquiera saben de qué mismo se trata. ayer salieron algunos en algunas calles del país a gritar correa asesino. Si les consta estimados amigos deberían poner una denuncia pero no salir a enervar más el odio entre ecuatorianos. ya es hora de sentarnos a conversar como gente civilizada y arreglar los problemas. Ya es hora de aprender a soportar las críticas porque no se les hace de malos aquí todos buscamos a lo menos en este espacio buscamos el bien común de este país y por eso la crítica porque si el señor Guillermo Lazo estuviera haciendo bien las cosas no tendríamos asidero para estarle criticando de gana. Seríamos unos exagerados si veríamos obra pública. Ahora tiene el petróleo a 85 dólares pero lastimosamente no ha sido así. Y ese cuento de que ¿quién trajo las mafias? ¿Quién está involucrado ahorita con la mafia albanesa? ¿Qué periodista tuvo que salir porque está la mafia albanesa acá? Porque el cuento que les han metido de que todo es porque se fue la base de manta no ha servido para un carajo más que para enervar el odio y seguirnos matando entre nosotros porque los imbéciles que siguen con el mismo discurso oigan era tan fácil superarse a Correa era tan fácil enterrar la Correa solo tenían que gobernar mejor solo tenían que superar las obras que hizo solo tenían que acabar con las mafias que supuestamente trajeron en esa época pero han sido incapaces siquiera de hacer una sola obra y peor de dar seguridad a los candidatos inclusive a sus mismos partidarios entonces sigan no más haciendo programas enervando el odio pues sigan no más haciendo cosas para que nos sigamos matando este es el momento ya de dejar a un lado las cosas y de exigirle a quien esté en el poder que se ponga a gobernar al menos por lo que le queda de gobierno porque vuelvo a repetir ni un simple decreto pueden redactar revisen el decreto con fechas mal con nombres mal parece una mala copia de todos los decretos de estado de excepción confírmame si estamos ya con el otro invitado estimado amigo lo que ha tenido algún otro problema el asunto estimados amigos es que les metieron en la cabeza que 70 mil millones se robaron y nunca lo pudieron probar y con eso siguen en la misma pero se quedan callados cuando salen denuncias de la mafia albanesa de león de troya y ahí se quedan callados esto es de César lo que es del César sigan con el odio y verán a dónde vamos a llegar sigan con el odio sigan repitiendo las mismas mentiras que ni ustedes se creen y sigan asesinando candidatos gente inocente que muere todos los días porque hay un gobierno indolente mediocre y nefasto vamos a pasar con nuestro siguiente invitado muy buenos días estimados amigos a los de tiktok y a los de youtube que se esperen por favor buenos días y 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